¿Dónde lo mataron? En el salón ¿Fue él? Sí Os dije que lo liquidaseis y en lugar de cumplir mis órdenes, son los nuestros los que desaparecen Fuiste demasiado blando Puede, lo hice para evitar problemas, pero de esta noche no pasa, se acabó, es una orden Estaba deseando escuchar esas palabras Seguirme Quietos Las armas Asesinos Vamos a dar un pequeño paseo Andando ¿Quién nos mandó a asesinarme? ¿Qué ha pasado con Ralston? No lo sé, no le conozco Ya, ¿y el rancho Tres Cruces? No sé No sé si no le conozco No sé si no es posible, no le conozco Gracias.